Hola, ¿qué tal niñas? Soy Janeth Valenzuela, espero se encuentren muy bien. Y bueno, muchos de ustedes me han estado preguntando por mensaje privado, que cómo me maquillo, que si les puedo subir tutoriales de mi maquillaje del día a día, de cuando estoy en el escenario. En esta ocasión les traigo el proceso de mi maquillaje que uso día con día para mi vida cotidiana. Cabe resaltar que yo no soy maquillista profesional y me maquillo conforme yo sé y me siento cómoda. Ahí les da, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Maquillista profesional y es sobre el maquillaje que utilizo en el escenario. Ya no es Venezuela, esa soy yo.